Hay una torta rica en el mundo, es la torta de ricota, dígame que sí, dígame que sí, vas a aprender a hacer una torta de ricota espectacular, un poco diferente a la clásica pero de chocolate, mirá lo que es este refugio, mirá lo que es, impresionante, es un refugio, a mí me gustaría vivir ahí adentro de esa torta, torta de ricota y chocolate, pero si el pan de pollo recién de Romina te pareció facilísimo, esta torta de ricota es, pero mirá, la haces en un periquete y súper fácil de hacer, ¿quieren saber cómo se hace? ¿Empiezo? Voy media vuelta y empiezo, torta de ricota y chocolate, súper fácil para hoy, para el matecito, para el café, para el té, espectacular, primero, no vamos a hacer una masa, no vamos a poner a amasar, a hacer una masa quebrada, no, simpleza, vamos a hacer una masa de chocolate pero hecha con galletitas, ¿cuánto de galletitas molidas? 300 gramos de galletas de chocolate, ¿no te gusta el chocolate? ¿Puedes ponerle, qué cara de nervios? ¿Cómo estás, cómo estás? ¿Qué cara enojado? Qué inquieto que soy, ¿no? Sí, vio, se vio reflejado, ¿eh? De un martirio eso. Ay, yo soy acuariano, soy como el delfín, nada, 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 nada. No, no, es la culpa al zodíaco, nada que ver. Soy como el delfín. De arriba, de arriba nos mandan todos los astros. Nada, 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 como el delfín. Esta torta es... Sí, esta era una deuda que teníamos con el público, ¿eh? Exactamente, la hicimos la semana pasada, lo íbamos a hacer, pero no pudimos hacerla, así que cumplimos en Cocineros Argentinos. Bueno, háganla porque es una delicia. Es espectacular y es tan fácil de hacer. ¿A usted le gusta la torta ricota? Me encanta, te lo digo. ¿Cuántos recuerdos que le traen, no? Me encanta. Estas horas del té, a tarde, los domingos. Sí, sí, pero no me va a escarbar data para después atosigarme o molestar a nivel familiar. Bueno, se acuerda que había empezado y no vamos a hacer masa, no vamos a hacer una masa quebrada, no vamos a perder tiempo. Masa de galletitas de chocolate. ¿Cómo la hacemos la masa de galletitas de chocolate? 300 gramos de chocolate, de galletitas de chocolate picaditas, procesaditas, ¿sí? Y la mezclamos con 100 gramos de manteca derretida. Procesamos todo, rompemos bien las galletitas para que se mezcle bien los 100 gramos de manteca derretida. Esto lo vamos a volcar en un molde de 24 centímetros. Esta está más grandecita porque duplicamos el volumen de ingredientes, así que la puedes hacer más grande. Miren lo que es, miren lo que es, es monumental, ¿no? Es increíble, es enorme, pero, es enorme, pero, pobrecita, es tan sensible. A mí todo lo grandilocuente, todo lo... Es la época, así se vienen las pascuas. Esto es sensible. Es sensible. Desgraciado, vamos, dele. No, desgraciado, no. Dele, no se haga el... Entonces, quedó claro, base de galletitas, 300 gramos de gozillas de chocolate con 100 gramos de manteca derretida. Todo esto al molde, cara. Al molde, ¿eh? Al molde. Quédese en el molde mientras yo le digo a todo el mundo que se viene ya mismo la receta de la gente, ¿sí? Las opciones, vos ya las sabés de memoria. Los bastoncitos de pescado, esos crocantes, deliciosos, son realmente geniales. Porque no tienen un apanado así nomás de una milanesita, no. Tienen realmente una costra, un perfume, opciones todas de vigilia. Ahí tenés los bastoncitos de pescado frito. O si no, la alternativa número dos, que es una ensalada de pasta seca súper completa. Con atún, con verduras, con semillas, con queso, con un aderezo rico, rico, rico. Insisto, para vigilia. O si no, la número tres, ¿eh? ¿Qué es la número tres? Los canelones de Navarone. Sí, son unos cañones de sabor de ricota y espinaca gratinados. Sí. Usted, señor Juan Braseli, ¿qué elige? ¿La uno o la dos, la tres? ¿Sabe que yo elijo la uno? Tengo una gana de comer pescado así crocante, rico, rebosado. La verdad que te elijo la uno. Muy bien, lo que vamos a tener en cuenta. ¿Sería un voto más? ¿Y la señorita Romina? Tal cual, acá como mi compañero. Ah, sí, se alinea con el tema del pescado. Somos alineados. Muy bien. Y a mí me tira. A usted no le de nadie le preguntó nada. ¿Qué fue? A mí me tira. En lo italiano, yo quiero los canelones. ¿Usted quiere los canelones? Yo no lo coloco de onda al departamento de canelones de Uruguay, que no está. No, están tomando mate. Si están tomando mate, están bien canelones. Oda al canelón. Canelones, yo canelones. Canelones. De espinaca, de ricota, con salsita, con masa de panqueque o crepe. ¿Era el finalito para el horno? ¡Rito, qué lindo! Dame una cosa, antes que prosiga con esa tarta deliciosa. Es un placer, loco. Escúcheme una cosa. El sonido contento. Sí, sí. Chocaron los planetas. Altamente agradecida. Mañana, mi querido, están las clases magistrales en Cocinos Argentinos. Sí. Huevo de Pascua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un asado? No. Se viene la Pascua. Huevo de Pascua. Clase magistral es huevo de Pascua. Así que... No, pero hoy parece mentira. ¿Y qué va a hacer la clase magistral? No, no, no. Y aparte, ha pedido el público la rosca de Pascua, la rosca, pero rellena, en una versión rellena. Recargada. Recargada, increíble. Ahora, volviendo ahí a esto majestuoso. Vamos a la corta de ricota y chocolate, que es muy fácil. Una galletita de chocolate con 100 gramos de manteca. Exactamente. Procesadito, 300 gramos de galleta de chocolate con 100 gramos de manteca derretida. La masa ya la tengo. Ya la tengo. Mirá, lo que tenés que hacer es, con la ayuda de tu manito, que es muy linda, tenés que ir presionando la masa y formando los bordecitos. ¿Ves que esta tiene bordecitos? Sí. Vas a forrar ahí la masa, va a apretar con las manitos y ir formando los bordecitos. Con lo que es chiquito también se puede hacer. Y pequeño también. Es chiquitito, todo es chiquitito. Entonces, muy importante, presionar con tu manito toda esta masa de chocolate hecha con galletitas de chocolate y 100 gramos de manteca. Bueno. Esto lo vamos a llevar al frío. Mientras hacemos el relleno, vas y lo llevas al frío. Bueno. ¿No queda de la contar? Ahora sigue todo eso. Danita, llévelo al frío. ¿Qué tal, Danita? ¿Cómo andás? Hola, Juanita. Bien, muy bien. ¿Vamos con el relleno? Vamos. ¿Sí te pareció fácil la masa? Sí. Esto es súper, súper fácil. Tenemos 600 gramos de ricota. Bien. ¿Sí? 600 gramos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. 600 gramos de ricota. ¿Cuánto de ricota? 600 gramos. Cómo me gusta. Cómo me gusta el coro. Cómo me gusta. Yo iba al coro del colegio. También iba al coro. Sí, me encantaba. Me encantaba. Alá, vale, igual. Alá, vale, alá, vale. Mirá, ¿qué cantaba en el coro? Y canciones de la iglesia. Ah, sí. Canto el señor. Cantábamos canciones así de Sergio Deini. También estaba época Sergio Deini en esa época. Porque íbamos a casamientos. Era tan bueno. Ah, qué bueno. Trascendimos la frontera. Era un business. El tipo laburaba de eso. Trascendimos la frontera. Ya choreaba de chiquitito, ¿eh? La frontera de la general de chiquito. Gigante, chiquito, travieso, bandido, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. No, chicos. Porre, gente. Porre. Ay, se van a disculpar, señoras y señores. Bueno, la gente en su casa cuando cocina también tiene esos ataques. Claro, sí, sí. Después viene la ambulancia y se los da. Pero tenemos que invitar a Sergio Deini a cocinar, ¿eh? Pobre, sí. Qué lindo. Sí, señor. Viene con el pulvercito en el hombro. Y se arremanga el blazer. Exactamente. Le doy el saco. 600 gramos. Volvemos a la receta. Esto es bueno porque nos vamos y venimos. Vamos y venimos. Claro, vamos y venimos. Así se hace, así se hace. 600 gramos de ricota. Le vamos a agregar azúcar. Que no me acuerdo cuánto era. Gigante, chiquito. No, no, no. No se acuerda. No, eran 150 gramos. 200 gramos. Ay, me doblé por 50. 200 gramos de azúcar. Bueno, 200 gramos de azúcar con 600 gramos de ricota. Acá la... Bien. Mezclamos ahí la ricota. ¿Qué le vamos a agregar? Esto no hace falta batir demasiado. Solamente que se una el azúcar y la ricota. Acá la... ¿Te puedo hacer una pregunta, Pipo? Sí. Perdón, eh, pero seguramente nos estamos preguntando mucho. Sí. ¿La escurriste un poco la ricota? La escurrí. Viste que a veces viene con un poquito de... ¿Qué es ese...? Suerito. El suero de la ricota misma la escurrís un poquito. Eso, fíjate, si viene bastante aguada, la colás un poquito con un colador, con un colador de malla fina, con un paño en tu casa. Ay, la colás. La media. Tenemos todas las opciones. La escurrí, viste, la prendujana. La escurrí bien. La metes entre una media y la sacas así. No, no, no. Entonces, mezclamos los 600 gramos de ricota con los 200 gramos de azúcar. Muy bien. ¿Lo atento? Muy bien. Hasta ahora va muy bien. Hasta ahora va muy bien, eh. Y para darle más sabor, don Guillermo, vamos a colocarle una excelente esencia de vainilla. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, gracias. Dos Anclas, ahí la estás viendo. Mira, López. La verdad es increíble. Es increíble que usted lo pueda llegar a hacer. Porque la verdad, hasta ahora viene pabeando, viene con el tema del coro, está como evadiéndose, como que no la quiere hacer. Pero la cocina es integral, hombre. Hay que unir, hay que unir, hay que unir. Bueno. A desalambrar, a desalambrar. A desalambrar. Una cucharadita de esencia de vainilla. ¿Y qué va bien con la ricota? ¿Y qué va bien con el chocolate? Un cítrico. ¿Qué cítrico? Limón. Ralladura de un limón. Ahí está. Para darle sabor. No tenés limón en tu casa, no te vuelvas loca. No salgas a comprar. Tenés naranja, seguramente. Te colocás naranja. Bien, bien, bien. La ralladura de un limón, don Calabrese. Cuánto eran todas las soluciones. Antes de lo que te falte, él te lo propone. 600 gramos de ricota, 200 gramos de azúcar, un poquito de la ralladura de la cáscara externa, de el cítrico, cualquiera sea. Bien, cualquiera. Y ahora, ¿cuántos productos de gallina? Eh, dos huevitos. Dos huevitos. Vamos con un huevito. Ahí está. Ahí está. Dos huevitos solamente. Creo que son pocos ingredientes. Sí, sí. Es facilísimo. Es fácil, es simple. Ahí está. Y realmente es maravilloso. No hace falta mezclar demasiado. Solamente unís los dos huevitos. Vamos con el otro huevito para que no se quede solita y triste. Pobrecito. Ahí estamos, adentro. Mezclamos el segundo huevito. Calabrese, mire qué puntuosidad que está quedando. Fíjese, ñato, ahí tiene la receta. Ahí está, gracias, señor director. Ahí no tiene excusa, que se olvidó, que cuántos gramos de azúcar, que la echencia de vainilla, que ahí lo tiene. Todo, todo, todo. Y aparte repetimos los ingredientes, porque yo me acuerdo. Pero por supuesto. Otra que funes el memorioso. Claro. Ahí está. 200 gramos de azúcar. Acá me preguntan cuánto de azúcar tiene la preparación. 200 gramos. Muy bien. ¿Y de ricota? 600 gramos. Bravo, bravo. Y dos huevitos. Ahí está. ¿Y de chocolate cuánto? ¿Cuánto, Marito? 150 gramos. Vamos a ver, vamos a ver. No figura el chocolate, no figura, no figura. 150 gramos de chocolate picado. Una buena tableta. Ahí está. Ah, 150 gramos de chocolate. Ahí está. Calabrese, mezclamos ahí el chocolate picadito. Ahora, si no la querés el chocolate, le pones pasadugas, que va muy bien con la ricota. La pasadugas, la clásica creo que lleva pasadugas, ¿no? Es verdad. Tranquilamente. ¿Rutas avillantadas? ¿Rutas avillantadas? Le podés poner nuecesitas, le podés poner almendritas. Lo que vos quieras. Todo chiquitito. Todo hito, ¿eh? Todo hito. Pianitos, casitas, camitas, autitos, todo chiquitito. ¿Incorporaste el chocolate picado? ¿Te gusta? ¿Te estás tentando? ¿La vas a hacer hoy? ¿Cómo no la vas a hacer? Es súper fuerte. Es más, ya la hicieron y ya la terminaron en su lugar, ¿no? ¿Qué es Juanito? Dime la vista, Juan, ¿eh? ¿Cuál es el recorrido con el chiquito? No se amaba, no se amaba, el pobre Juan. ¿Qué le va a poner ahí? Para terminar, dos cucharadas de almidón de maíz. Bien. Ahí está. Para mezclar ahí, dos cucharadas de almidón de maíz. Mezclamos ahí todo bien el almidón. Dos cucharadas de almidón de maíz, ¿eh? Mezclamos, te muevo. Ya está el relleno. Es verdad. La verdad que es muy simple y me lo imagino riquísimo, ¿eh? Ya está el relleno. Rico, rico. ¿Qué te lo van a convidar? Está todo muy lindo, pero ya lo veo acá. Venga, venga, venga. Vamos por TV. Pásela, compañero. Pásela, dame ahí. Permiso, permiso. Adelante, por favor. Muy bien, ¿eh? Se ve bárbaro, bárbaro. Increíble, increíble esa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juanito, esa que hiciste grande es duplicando las cantidades, ¿verdad? Si, si tienes una más grande para un cumpleaños, para un agasaje o duplicar los ingredientes. ¿Por qué no para un casamiento? ¿Por qué no? El tuyo, quizás. La gente se casa, ¿me entiendes? El tuyo, quizás. Sí, yo me voy a casar. Ah, mirá qué bien. ¿Y usted? ¿Vos te vas a casar? Yo me voy a casar. ¿Por qué? ¿Una cucharista, por favor? ¿Qué? Sí, salgamos de acá, salgamos de acá. Ahí tiene, ciérgase. Ahí tiene. Corazón. Uy, por nosotros. Miren lo que es. Hay que darle frío. Ahora te cuento todos los secretitos, ¿eh? Qué contundencia, ¿eh? Está buenísimo. Abriendo el buzón. Ah, bueno. Un pobrecito, el cocodrilo. Está duradita la cucharista, está muy buena. Me gusta. ¿Está buena? Y es muy fácil de hacer, las pueden hacer. Sí, y hablando de Juanito, mira, está por cerrar la votación. Ya está por cerrar, ¿eh? Acordate que tenés la alternativa de elegir vos. La receta de la gente, la número uno, la número dos, la número tres. Ahí tenés la número uno, el pescado frito, ¿eh? Podés votar por la número uno directamente y va en vivo y en directo el pescado frito. La número dos, la ensalada. Esa ensalada que tiene de todo. Tiene pasta, tiene atún, tiene queso, tiene multivegetal. O si no, la número tres, los canelones increíbles de ricota y de espinaca. Espectacular, cara. En breve se cierra la votación, ¿eh? Atentos. Dos mil votitas. Mientras tanto... Esto tiene otra sorpresa. ¿Se acuerdan la masa que habíamos hecho de galletitas? Sí. La llevamos a la heladera para que se solidifique bien la manteca y en la capa, arriba de la galletita de la masa de galletita le vamos a poner una capa de dulce de leche. ¡Qué picarón! ¡Qué picarón! ¡Qué picarón! Esto también, esto tiene también de diferente. Entonces, una buena capa de dulce de leche. Sí. Me talé, me talé que nos corren de atrás. Arriba el dulce de leche, la masa fría, tira toda la preparación con todo listo y eso lo tiene que mandar al horno. Perfectamente. ¿Cuánto tiempo de tiempo? Una buena capa de dulce de leche y 40 minutos a horno medio. Calá. Me parece bárbaro. Después que terminar, las terminás, las sacás del horno, dale frío, ¿eh? Deja que se enfríe. Me parece bárbaro. A temperatura mismo, mira, 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 mira. Dale, dale frío. Vaya poniéndolo, mi vida. Dale, dale frío. Lo manda 40 minutos al horno y nosotros muchísimo antes estamos con todos ustedes porque esto sí.